Voy to' manchao' con lamparones por to' lao' doblao' Na' hago caso a na', me importa a un nabo' Te crío yo pintando tu casa a un tag guapo En la puerta a un gapo, lo pringa y pon Mi colega dice chapó, nunca fui de ciber Olía cabra de monte por dentro Hasta jugando el conterera, portero Pa' mi vecino un ortero a donde va vistiendo como en el Bronx Quiero comprarme un coche na' más que pa' pisar charco a 50 Y dejaros llenos de barro No me gusta coger paquetes vacíos del suelo Pa' ver si tienen algún cigarro Quizás he perdido tabaco gratis Pero no me importa porque me encontré 5 euros en mi lacristina Me compré una gorra guapa que me costó 30 pavos Y se la vi a un hijo de buta el otro día Te la tengo guardada, ya me verás con tus botines cabrón O con tus chupas South Pole, sé dónde la compras Iré en mi nave espacial, va por ordenador Y tiene un botón pa' poder convertirse en alfombra Todo muerto, adivina quién ha sido Colombo No me cogen en la puta, vida sale redondo Mi grupo en la polla, tú eres tonto En la calle luego no eres tan guasón Chica boomer con el cuello láctico Huyen después de chupar mi polla, fantástico Con espabilado más gilipollas que simpático Sospechan de mí como de puta de los arcos Bien, mis ojos color café O miran mal desde que eres chico Peinadito, con nenuco me acuerdo Qué asquito, mochila nueva todos los años Vomito Y no hay serrín, resbala Folla a su madre, folla a su hermana Corre a mi lado, se cansa, no puede Si tienes Mesa Colnavo, bebé Vein, 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 vein Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.